Para empezar nuestra locución, quiero mandarle un saludo a Brylin Rodríguez, DJ Brylin, un DJ amigo allá en Bonao, de Coconut, de Wendy, un muchacho muy talentoso, Bonao, el bonitillo de Bonao, también a su prima Ángela Aquino, un orgullo del voleibol en la ciudad de Nueva York, así que un saludo para ambos. El contenido de hoy es sabroso, señores, el día de ayer fue muy intenso, Melvin, ese debate, rompió récords en las redes sociales, ya tú sabes, nada más se habla de eso, el video en YouTube tiene ya más de 15.000 visitas, señores. En menos de 24 horas. Sí, sí, se habló mucho de eso. Más que el video del Príncipe Baru tiene. Bueno, iniciamos el programa el día de hoy, básicamente con un debate, Mozart la Parra en una entrevista que se le realizó para Altimedio, luego de su presentación en el Latin Music Tour, Melvin, el pasado fin de semana. Sí, claro, me acuerdo. Le preguntaron sobre el lápiz consciente, que si él era su enemigo, Mozart dijo que el lápiz no clasifica para ser enemigo de él. Wow. Bueno, wow. Fue una de las noticias más comentadas el día de ayer en alofoquemusic.net. Entonces yo quiero básicamente escuchar el punto de vista de los integrantes de este humilde programa acerca de eso. ¿Piensa usted que Mozart subestima a lápiz? No. No. No, o sea, tú estimando, está diciendo una realidad. No, no. ¿Cómo así? Atención a la pitista. Yo creo que... Arróbame el bien de león. Yo creo que... Arróbame el bien de león. Yo creo que sí. Hermano mío, hermano mío, tú sabes que hermano mío Mozart... Pero en este momento no puede ser su enemigo. Está bien. Pero en este momento... Mozart es hermano mío, hermano. Ustedes saben que yo me mato, me arranco la cabeza con cualquier cosa. Sí, sí. Se le fue la mano. Se le fue, se le fue. Sí, 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 yo creo que no, que no, no, no. Pero, no, ojalá y sea verdad lo que él está diciendo, pero... No, es que no es la forma ni siquiera. Es lo que te digo. ¿Entiendes? Ni siquiera es la forma. Señor, hermano mío, Mozart, mi hermano. Dime, dime, Santiago. Creo que a su estimado, creo que se le fue con la mano. Claro que sí, sí, claro que sí. Tus últimos álbums, porque es con números que hay que hablar, Melvin. ¿Tú crees que Lápiz no sabe qué hay que hacer para pegar en República Dominicana? Parece que se le olvidó. No, no, ¿no crees tú que Lápiz no sabe qué hay que hacer para poner una canción a marcar en el monitor latinoamericano? Parece que se le olvidó, Santiago. Totalmente. No, Santiago, parece que se le olvidó. A nivel de ventas digitales, Lápiz ha sido muy consistente con sus álbums musicales. ¿Cuántos álbumes vende Lápiz, Santiago? Mírame, ey. ¿Cuántos? Es uno de los artistas. ¿200 mil? En general, escúchame, Melvin, escúchame, por favor. Bébete la pastilla, por favor. Oye, está terrorista. A ti no se te puede hablar de Lápiz, te pone loco. No me pongo loco. Es que, Melvin, no se puede subestimar un artista. Pero no estaba subestimando, Santiago. Es cuestión de realidad, ¿eh? Inconsistentemente, porque él no quiere, porque él sabe lo que hay que hacer. No quiere decir que esté por debajo de otro artista, porque él tiene los videos de él, que estoy aquí mirando, ¿verdad? Números, porque te van a mirar el número. Todos los videos de Lápiz promedian tres millones de visitas. A Santiago le encanta que le echen boche, pero ahorita él le dice que a él no le importa lo que tú digas. Tú lo sabes. Ey, mírame, ey. Es que a mí no me importa lo que él diga. Yo además estoy dándole a la noticia la profundidad y el análisis. Y hablando con base. Y la realidad que lleva, sobre todo. ¿Por qué es que me importa mi Lápiz? Ojalá le dice que hay un avión de eso por ahí. No, 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 no. Ya, para que te vea, ¿qué me importa a mí? Así no, Santiago, tampoco. Porque tampoco es que lo estoy defendiendo. Estoy hablando de que él no se puede creer muy superior a Lápiz, señores. Que lo conozcan más internacionalmente, ¿es verdad? Sí. Pero en este momento, hoy, al día de hoy, ¿quién está por encima? Es que está por encima. Pero es la connotación. Es tú hablar despectivamente. Ambos artistas, lo que Mozart y lo que la pilota han pegado por el Shadow Blow. ¿Oyeron? Para ponerlo claro. Pero no han tenido el mismo resultado, Santiago. Exacto. Tampoco lo ve así, porque Santiago, desde que hablan de Mozart, siempre trata de buscar la pata coja. Yo no busco pata coja. No, no, no han tenido los mismos resultados. Ojalá Mozart pegue con palito de coco y le saca más beneficio que el api pegado hasta con Juan Luis Guerra. Pues tú eres contable ahora, de la controladora. No estoy hablando de contable, de beneficios económicos. Hay muchos tipos de beneficios. Santiago Matías, realidad, Mozart te toca 12 shows de sábado a domingo. Al precio que lo está tocando. ¿A 200? Al precio que lo está tocando. Tú estás loco, ve. Al precio que lo está tocando. Las marcas que representan. Y que vendiendo árboles. Las marcas que representan 360. A seguir, Api. Adidas, Picochito. Las marcas que han rechazado, que estoy enterado que han rechazado marcas, cara, empresas grandes. Sí, muchísimo, claro que sí, sí. O sea, el resultado no es el mismo, Santiago. No es el mismo. El problema tuyo, doctor, que tú te vas a lo personal. Es que tú siempre hablas mal de Mozart. Cancerbero, tenés que matarte a ti. Ya, pues ponerte claro. Tú eras bajita, eras tí. Ay, Dios mío. Esto sí está bueno, carajo. Santiago, no subestime, Santiago, que ese es tu problema. Está por encima. Mozart, está por encima. Ustedes quieren sumo a estimar para poder hacer un lápiz, ¿sabes lo que tienen que hacer? Pero parece que se le olvidó. Ah, bueno. Eso es lo que ustedes dicen. Parece, Santiago, olvídate del mundo. Te digo algo. Tú dices que él sabe que... Entonces, doctor, ¿tú apoyas las declaraciones? Pero le acabo de decir que no. Pero eso no quita que Mozart esté por encima de él. Yo no lo apoyo. Yo no lo estoy apoyando. Pero en este momento, hoy, 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 hoy. Señor. Mozart está por encima. Está por encima, Santiago. ¿Quién gana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién pleito? ¿Eh? Ah, yo no sé. Yo no sé de música. Ah, yo no sé. Yo no sé de eso. Pero hoy, al día de hoy, Santiago. Real, real. En general, término general. Real, real. En términos de resultados, Santiago. Real. Realidades. Real, real. Real, real. El mejor, ok. El mejor, ok. En realidad, Mozart. Pero hoy, 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 Mozart está por encima. Yo le voy a hacer una pregunta, Santiago. Dale. ¿Quién está por encima? Don Miguel no está por encima del lápiz. Exacto. Y ahora vamos. Y entonces. Entonces, lo mismo. Lo mismo. El Alfa no está por encima del lápiz. Pero, don Miguel, tú no lo escuchas, sube timando. Perdón, perdón. El Alfa no está por encima del lápiz. Pero no estamos discutiendo de quién está por encima. Ah, pero eso es lo que estamos hablando. O sea, yo digo que él se pasó por la forma en que quizás dijo, que es lo que se interpreta. Que se ve que está hablando quizás despectivamente del lápiz. Y no debe. Ah, fue despectivamente que lo dijo. No, porque es lo que se ve. Es lo que dice, como que tú sabes, como que. Pero no es mentira. A realidad, hoy. No es mentira el resultado. Hay muchos que están por encima del lápiz, Santiago. No es mentira eso. No es mentira. Cinco contamos. Gran cosa. Pero yo te hice una realidad, mi hermano. Cinco contamos. Ando con Papolo. Bueno. Claro, la trillao. Cualquier cosa. Bueno. Con Papolo. A mí me gusta hacer el programa más por teléfono, oíste. Sí, sí. Qué bueno ustedes de frente. Porque tú miras que él parado. El parado. Pueden seguir el debate. Y se quita la camisa. Dime. El público puede continuar con este debate. Sí, vamos a abrir la línea. También en alofocanmusic.net. Vamos allá. Está bueno ese debate. Sí, vamos a abrir la línea. Vamos a seguir mañana, Santiago, con eso. Hay que seguir el lunes. Está bien. Está bien. Está bien. La顔z. Gracias.